¿Qué onda? Soy Rodolfo Pichardini. Soy Salim Hernández, portero del ODG. Y hoy vamos a jugar unos retos maravillosos con mi buen amigo Salim Hernández. Exactamente. Como pueden ver, yo soy un portero profesional. Traigo el calibre, traigo la fuerza, traigo los brazos, así, traigo el uno. No, ya en serio. Este, bueno, yo soy Rodolfo Pichardini. Muchísimas gracias por estar por acá. Salim, gracias por aceptar hacer este video. Gracias, Rodolfo. Estamos aquí en la casa de Salim, la casa de los leones negros. ¿Estamos en dónde, Guadalajara? En el club deportivo de la primavera. En la provincia. No, no sé qué. Y el día de hoy vamos a hacer unos retos donde nos vamos a jugar... ¿Qué vas a apostar tú? Con una camisa firmada. Firmada. Y a ustedes, ¿eh? ¿Qué vas a poner? Pues yo no puedo poner otra cosa que no sean guantes, lo cual es lamentable. Pero vamos a poner unos guantes, así que... Ok, el reto consiste en tres personas. La primera, esta es la portería. Ese va a ser el arquero. La segunda persona debe estar afuera del área. Y la tercera persona tiene que estar afuera de la portería y afuera del área. Entonces, esta persona le va a mandar un balón a esa persona y esa persona le va a tirar a esa persona. Con una... ¡Ay, cabrón! Con una característica interesante. ¿Cuál es la característica interesante? Que este pateador va a decirle a la otra persona. Y mi chamba, que soy el pateador desde acá afuera, es darle un pase a la persona que esté allá. Y darle la indicación de dos toques, volea, un toque, tres toques, o dependiendo de lo que se me ocurra, tienen que acatar la regla. Bueno, pues para iniciar pateando, porteros, vamos a hacer un chin-chan-pum. A ver quién es. ¿Uno? Así, chin-chan-pum. Y debajo. Chin-chan-pum. 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 ¡Ah! Dos toques. No me hacer a esa, güey. Ah. En primera. Oh, my God. Ah, güey, yo también. Dos. ¡Uaya, güey! ¡Qué! Eso quede pinche fraco. ¡Olea! ¡Puay! No mames, no mames, ¿no? ¿Eso qué? ¿Qué? Me enoje wey, por que me metes gole? Por que? Porque estaba riendo cada vez que me metía wey La risa es la que chinga esa vida no? Osea la acción Por cuando me metías wey Esto se lo dedico Tres No, no me manes wey De puta madre Que les dije, me hizo enojar? Hay consecuencias Primera No te va mas Dos Dos No te escuches No te escuches No, no, es tu Ultimo, ultimo, ultimo Es tu Bueno, con tres No perdí de todas maneras wey Bueno, con round 2 No mames Ah, round 2? Si? Bueno, vamos 3-2 El favor es el grandote Pero todavía no acaba esto Una ronda mas Y se define todo Se van acumulando los goles no? Vamos No me gusto Oh Lea Una No Do Van 3 ¿no? O dos Tres tiros, dos goles Tres tenemos guantes pues bueno vamos 6-2 a favor nosotros y pues voy a conseguir guantes para ustedes yo no me voy a rendir familia, aquí luchamos hasta el final no mames ya me siento humillado wey hasta que meta gol dale, dale, dale primera dos no mames no mames wey olea no, ya no me es mi primera No, güey, ni pedo Te comí Ni pedo, familia, así era esto Arre Pues bueno, familia, ganó el nivel Ganó lo correcto, ganó quien tenía que ganar Salimos unas palabras para la gente Que va a recibir unos vanos Rodolfo, pues la verdad que Eres un crack Tranquilo, Rodolfo En el piso, no, estos van aquí Estos nunca se tiran, hermano, son joyas Pues bueno, familia, lo hice por ustedes Vamos a estar regalando esos guantes Que merecidamente nos ganamos O para saber quién se ganan los guantes Tienen que comentar aquí Y estar suscritos al canal de Porteología Evidentemente, en una semana estaremos anunciando el ganador Y nada, familia, Salim Gracias por estar por acá, no, gracias por Darme unas pinches clases, no, vale Gracias a ti, que se suscriban, ¿no? Sí, suscríbanse al canal de Porteología También en TikTok, síganlo Que suben muy buenos videos, claramente Rodolfo es un crack Solamente que Pues el entrenamiento día con día Pues lo está recuperando Y pues, ni hablar, va a haber revancha, ¿no? Ah, no, definitivamente, definitivamente va a haber revancha Bien, bien, bien Cámara, ¿te quieres saludar, Juan? A ver La ruedas ¿Qué es muy saludar, Juan? Gracias por ver el video